Yo antes creía que mi guerra era una tragedia, pero ahora veo que es toda una comedia ¿Qué te parece otro chiste? ¡Cállate, virgen! ¡Te voy a decir lo que obtienes! ¡Obtienes lo que putas me haces! Eso no me dolió Todo el mundo es horrible estos días Suficiente para volver loco a cualquiera Tú eres una basura ¡Placarachnia! ¡Megadron! ¡Tengo! ¡Bórrate la advertencia, tonto! Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás